y si la gente se va por la virgencita o por el curita o por fulano y burlonamente dicen yo le pido a San Pedro que él me deje entrar y él me deje entrar, es una mentira, está engañando su alma a la hora de la verdad cuando se muera, todas esas palabras ociosas y burlonas que hemos dicho nos van a jalar hasta el infierno y el infierno es algo real así como Daniel llevó la verdad de Dios en su mente y en su corazón lejos de su país donde lo vendieron como esclavo ahí también en la esclavitud de Babilonia Daniel no se olvidó de su Dios y eso le fue de una gran, gran y poderosa bendición todo lo que hizo Daniel, todo lo que logró Daniel y todas las veces que Dios se le apareció a Daniel y los ángeles del Señor se le aparecieron a Daniel y las visiones que tuvo fue porque él agradó a Dios porque aunque estaba en un país lejano, yo he estado en Estados Unidos iglesia, 18 meses y mi padre que está en los cielos me es testigo que la hora que tenía libre era para llorar y para ir a la iglesia, cuando no había culto me quedaba a tomar mate y lo único que hacía era ver la foto de mis hijos, leer la Biblia y ponerme a llorar yo podía decir, yo voy a disfrutar esta nación de Estados Unidos me ofrecieron que me casara, me ofrecieron una casa que valía 520 mil dólares medio millón de dólares, una casa con piscina, con tres plantas altas tenía la estructura como de un castillo con vitrales y toda hecha en piedra y todo rodeada de pinos y césped increíble la casa, magnífica, una estructura increíble pero me dijeron, cásate no, yo tengo esposa en Uruguay no, tu boda en Uruguay no vale aquí vale por la ley de Estados Unidos y cuando la segunda vez me hablaron a ver que había pensado yo dije, yo no me casé ante un juez humano yo me casé ante Dios y mi matrimonio vale en Estados Unidos, como en el Japón, como en la China yo voy a rendir cuenta a Dios después de que hice con mi vida por tanto yo no puedo hacer esto porque otra cosa yo amo a mi esposa y le mostré la foto a mis hijos y para disimularme decía ¡ah, qué linda es! parece americana Manuelita parece americana digan todo lo que quieran pero yo no puedo quebrar el pacto que tengo con mi Dios digan todo lo que quieran pero yo no puedo quebrar la voluntad de mi Dios yo soy de Él yo no soy de mi esposa Macarena Manuela Macarena yo soy del Señor y yo siempre se lo digo yo no le pedí a Dios esposa Él me señaló y me dijo una vez con voz audible ella es Él me escogió esposa porque sabía estos hijos que iban a venir y el ministerio que iba a venir y luchas y pruebas también van a venir pero la lucha y las pruebas no ocultan la voluntad de Dios yo tengo que permanecer en la voluntad de Dios cuando el mar está embravecido yo tengo que saber que en medio de la tormenta allá atrás de esa nube hay un sol yo tengo que saber que cuando estoy de noche cuando me agarran la noche en el camino prender la lámpara pero acordarme que estoy en el camino y si permanezco en el camino yo no me voy a perder traiga a Dios a su vida pero la gran diferencia permanezca con Dios no se olvide de Él cuando haya tormenta no se olvide de Él cuando hagan problemas porque Dios le va a dar autoridad anoche era la una de la mañana mis nenes con el calor que hacía estaban disfrutando la azotea y vieron venir el huracán la tormenta que venía dijo papá era feo aquello y yo estaba con el celular hablando aconsejando un matrimonio pastoral de Montevideo hasta las 3 de la mañana de la 1 hasta las 3 pero con mi otra mano en una parte de mi espíritu oré y frené los vientos y declaré en mi espíritu siguiendo hablando con el pastor declaré en mi espíritu adentro mío muy profundo adentro mío con mi mente declaré que serán aguas mansa y que esos vientos se calman y así sucedió y tuvimos mire el día que tenemos las cosas que el creyente puede hacer si se toma de las manos de Dios las cosas que usted tiene al alcance suyo Dios le da a sus hijos lo que un padre le daría por su hijo imagínese un padre rico ¿qué no haría usted? si tiene una mente centrada y usted ama a su padre si es un hijo malcriado le va a gastar toda la plata le va a hacer pasavergüenza y aténgase a las consecuencias pues si su padre es rico también debe ser inteligente entonces le va a dar un castigo que usted aprenda y se corrija imagínese que usted tiene un padre muy rico que es Dios y usted como hijo de Dios recibe de Dios sabiduría también recibe poder para hacer cosas camine en esa dirección ponga confianza en él y todos los anhelos de su corazón presénteselo que él escucha y él oye y él tiene una memoria increíble él no se olvida póngalo a Dios en su vida y viva para él cada día viva con Dios viva para él no viva como la gente que va a disfrutar las termas que va a disfrutar la comida que tiene una moto un auto y salen a pasear y salen a ver mire van chiquisientas veces a ver el río y el río siempre sigue igual pero no a veces no vienen al culto para ir a ver el río ¿qué tiene el río? ¿qué tiene el río que no tenga cualquier río? no es que su corazón no ama a Dios vienen a Dios cuando algo cuando ya se empiezan a hacer no necesariamente tiene que pasar algo no necesariamente tiene que tener una enfermedad o un problema a veces se sienten vacíos porque se van vaciando porque la fe es algo que hay que alimentarlo se va enfriando cuando usted tiene miren iglesia si nosotros viviéramos hace 150 años atrás o si pasara alguna guerra mundial y las bombas atómicas hacen que no no funcione nada eléctrico en el mundo nada eléctrico ¿qué haríamos nosotros? yo tendría que estar dedicando así pero con velas o con faroles porque no habría luz eléctrica pero no había encendedor no habría chispero y tampoco habría gas tampoco habría kerosene tampoco habría fuego eléctrico en casa así que tenemos que tener un lugar donde cocinar a leña pero la gente que vive en esa casa tiene que aprender a mantener el fuego prendido las 24 horas porque el fuego se le apaga y usted no no existe el encendedor no anda aprendiendo como los indios con dos piedras se puede hacer si ellos lo hicieron lo podemos hacer pero ninguno de nosotros estaría preparado para semejante paciencia pero una de las cosas que tendríamos que aprender es a mantener el fuego encendido está escuchando aunque sea brazas y usted sopla la brasa sale la ceniza y prende pero hay que mantener el fuego encendido y hay mucho pueblo de Dios que no se congrega y el fuego se le apaga y luego no saben cómo encenderlo y ese es el problema vienen a la iglesia porque se sienten vacíos no es que le pasó algo que tiene una enfermedad que tiene una rabia que tiene una bronca que perdió el trabajo aún no vienen porque sí porque quieren que Dios les dé aquello que perdieron porque Dios le da una bendición pero esa bendición hay que mantenerla hay que mantener la bendición Dios te da una promesa que te va a dar tu negocio pero esa promesa hay que mantenerla ¿cómo? Dios te quiere ver en su casa dice sí yo ya hablé pero por ahí le habló y desapareció ah dice muy bueno tu pastor ya te hice caso mujer ya fui a la iglesia y ahora pasa 3, 4 meses y no viene y dice bueno el pastor me dijo que para esta fecha no abril, mayo por ahí no y ahora dice no fue más la iglesia y dice ¿y dónde estará che? ¿y cómo es che? ¿será que voy a la iglesia otra vez? dice vaya pero ya no va a haber otra promesa de Dios porque Dios no es hombre entonces desde el púlpito hay que enseñarle a la gente así como hay que mantener el fuego encendido porque se le apaga y va a tener que ir a la casa de un vecino a buscarle pero ya no es su fuego es fuego ajeno para usted tiene que mantener su fuego encendido eso significa su comunión con Dios su relación con Dios y lo que Dios le dijo a usted Dios lo va a hacer pero Dios también le pide que usted mantenga el fuego encendido o sea comunión con Dios yo voy a leer la Biblia yo voy a ir a la iglesia y yo lo que voy a prestar atención para aprender yo soy un hijo de Dios y Dios me dijo lo que va a hacer conmigo yo le creo y Dios dice y yo porque tú crees yo lo voy a hacer lo voy a hacer el trato de qué sirve ir a mirar el río si estás perdiendo bendiciones y la gente no entiende lo que son las bendiciones ¿por qué tenés que ir a ver el río? ¿por qué tenés que ir al carnaval? ¿por qué tenés que ir a ver el zoológico? ¿por qué tenés que ir a ver vidrieras si no va a comprar nada? pero la carne los sentidos el alma ama todo eso porque el espíritu adentro está dormido y no puede venir a la presencia de Dios hasta que no haya una gran necesidad y mucho pueblo de Dios ahí afuera les da vergüenza reiniciar su fe porque ya se les apagó el fuego y lo único que tienen son telenovelas televisión chisme pecado de la carne han vuelto a fumar han vuelto a beber han vuelto a fornicar ya vuelven a decir malas palabras ya se van al fútbol y ya lo de Dios quedó por tierra simplemente fue algo lindo y dicen de la iglesia evangélica es buena gente es buena gente pero anda vos y cuando el Señor venga no van a decir yo no lo sabía lleve a Dios a su casa pero permanezca cerca de Dios y Dios va a permanecer cerca suyo Él va a estar con usted si usted quiere que Él esté con usted hay un montón de testimonios que Dios se puede alejar pero otros lo llamaron y lo trajeron quédate Señor que se hace tarde le dijeron los caminantes del camino de Maús quédate Señor y Él entró y se quedó y partió el pan y ellos no sabían que era el Señor y cuando el Señor se dio cuenta que verdaderamente eran sus discípulos le abrió los ojos y dijeron ¡ira el Señor! pónganse de pie amados dísela que está a tu lado por favor si estuviera viendo una película o un fútbol no te dormiría ¿no? ¿hola? ¿se da cuenta? pastor estoy tres horas mirando películas y no me da sueño pero agarro la Biblia y ¿por qué me da sueño? ¿por qué? porque la película va a sus emociones la palabra va a su alma y ahí es donde hay una batalla no siente la batalla si pudiéramos hablar de la batalla espiritual usted dice usted está bajo una batalla ¿cuál batalla? no tengo ninguna batalla ¡sí! está una batalla a ver pónganse a leer la Biblia que enseguida vengo lo dejo 40 minutos cuando viene está ¿qué pasó? ah perdón pastor me dormí bueno esa es la batalla si yo le dejo una linda película ahí y los indios y usted dice está linda la película pastor usted no se duerme pero ¿qué es lo que sucede? porque usted está alimentando su alma y sus emociones están porque los seres humanos somos muy emocionales pero cuando tenemos que buscar al espíritu el alma le dice cállate la boca cállate la boca cállate la boca porque el alma sabe que vienen los no de Dios como se le dice a un niño chico ¡no! 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 ¿por qué un padre le dice que no a un niño chico por malo? no le dice para cuidarlo y cuando el alma percibe que Dios le va a empezar a decir que no entonces dice ¡ay! jate con tu pastor si no cambiamos nuestra forma de ver las cosas usted quiere que Dios le bendiga que Dios le cuide que Dios le proteja ¿verdad? ahora pero cuando las cosas no andan andan muy bien y hay plata y esto y esto se olvidan de Dios se olvidan de Dios ¿por qué hacen eso? ¿por qué hacemos eso con Dios? ¿por qué no portamos así? ¿por qué somos desleales? ¿por qué hacemos lo que queremos con Dios? porque no lo vemos porque si viéramos su rostro jamás le haríamos eso al Señor ¿se olvida que a él le pusieron una corona de espina? ¿se olvida que lo pelaron y lo metieron en una paliza y lo colgaron en los clavos ahí? ¿se olvida? su vecino le habla mal usted capaz que hace un lío mire si me lo desnuda ni si lo agarra le hagan una paliza solo por ser cristiano usted dice ¡ay! yo no quiero ser más cristiano yo no quiero ser más cristiano él dijo eso cuando lo clavaron en la cruz ni siquiera se quejó ¿y cómo somos nosotros? malagradecidos ¿y así le pagamos a Dios? ¿así le pagamos a Dios? ¿así le hacemos al Señor? ¿así le pagamos a Dios? no, no puede ser no el ejemplo que tenemos en la Biblia en la Biblia es abrir y va a decir mis hijos no se olvidaron de mí los llevaron presos a otro país y allá hablaron de mí y yo estuve con ellos ¿y a usted le pisa en el callo y se olvida de Dios? no puede ser no puede ser cuando precisemos de Dios de verdad tenga presente que le va a costar un sacrificio contra Dios porque Dios honra a los que le honran y lo que se humillan Dios lo levanta pero lo que se enaltece diciendo yo no preciso en la iglesia ni el pastor cuidado que la vida pega la vuelta y siempre nos pasa la vuelta de la vida siempre la vida nos cobra lo que hablamos lo que hacemos y lo que pensamos y cuando decimos yo de esta agua no voy a ver ¿qué pasa cuando escupimos para arriba? arriba de la cara ¿quién cae? es decirle tu propio ojo cae es decirle el catarro te cae en la nariz cuando despotricamos contra Dios Dios dice vení para acá para carita vení para aquí para carita tú dices que yo no soy Dios tú dices que yo no existo pues ahora yo fui quien te di todo lo que tienes ahora yo te saco todo lo que tienes ¿y qué tal si tienes un hijo enfermo? ¡ay señor! ¿sí? a mí no me digas ay señor porque cuando yo te llamo tú a mí no me haces caso tú te haces caso a ti mismo tú te haces caso a ti mismo ¿cuánta gente para agradecerle? ¿se acuerda aquellos 10 leprosos que el señor sanó? ¡señor! ¡señor hijo de David! ¡sánanos! ¡sánanos por favor! y el señor dijo vayan a la sacerdote y muéstrense y cuando lo obedecieron quedaron limpios la lepra y uno salió corriendo dando al arido y le dijo ¡me salvaste! ¡me salvaste señor! y el señor dijo y los otros nueve ¿dónde están? no eran diarios que fueron sanados ¿y los demás ¿dónde están? ¿dónde están sus otros hermanos? no aprendemos a tener temor delante de su presencia porque no le vemos ignoramos que él está igual y que él oye ¿por qué? porque como dijo Pablo algunos de ustedes no conocen a Dios para vergüenza vuestra le digo algunos no conocen a Dios así hizo con Dios ¿de qué le echamos la culpa a Dios? incline su rostro donde está y dígale al señor te pido perdón perdóname perdóname hay gente que está tomando matedulce mirando el informativo hay gente que está en su casa señor simplemente comiendo y algunos medios hipócritamente en el horario que estamos de culto se ponen a leer la Biblia en casa diciendo pero yo lo busco algo en mi casa porque no quieren entender señor que es la casa de Dios testimonio para el mundo para las naciones que abandonan sus tareas que abandonan sus trabajos su cuerpo cansado y dan ejemplo en la ciudad que se apartan para Dios y se olvidan que Dios quiere que se haga así como un testimonio para todos los que lo ven ayúdanos a entenderlo Padre y perdóname nuestros pecados Dios de amor y Dios de misericordias sana nuestras dolencias sana nuestras enfermedades perdóname a Dios todos aquellos todos aquellos que son flacos débiles infieles señor hay muchos que no realmente no pueden venir porque otros unos son ancianitos ancianitas y otros realmente señor realmente mañana a las 5 de la mañana estaré en pie para trabajar y han hablado conmigo que por eso venían solo domingo pero hay gente que puede señor hay gente que puede y tú lo sabes y te pedimos perdón perdóname 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 en el nombre de Jesús perdóname perdóname por la soberbia perdóname por las excusas que ponemos perdóname por las mentiras que fabricamos queriendo ser más justo y más santo que Dios queriendo engañarnos a nosotros mismos te pedimos en el nombre de Jesús que nos perdones gracias por tu amor y gracias por tu palabra el ejemplo de Daniel es digno de imitar señor que él estaba lejos en un lugar como esclavo que más de uno se hubiera colgado de un acuerdo se hubiera suicidado Daniel prefirió creer en Dios clamar a Dios y Dios comenzó a bendecir todo lo que hacía aunque le costó toda su vida en ese país nunca regresó a su ciudad de Jerusalén se quedó y murió allí en Babilonia Padre nuestro que estás en los cielos pero por eso está que lo que ese hombre habló y ese hombre dijo quedó registrado como palabra de Dios porque tú lo tomaste como uno de los más grandes santos y profetas de Dios en el Antiguo Testamento dio el ejemplo con su vida ayúdanos Señor que las vicisitudes difíciles de nuestra vida no nos aparten de ti sino que nos acerquen a ti que cobremos fuerza en medio de las pruebas que cobremos aliento en medio de la dificultad Dios de amor gracias en el nombre de Jesús te lo pedimos amén y amén denle un aplauso al Señor que le bendiga que nos acerquen a ti